Es parte de un grupo de periodistas que para ese proceso electoral ingresó a las áreas digitales. Y en ese momento, como te decía, la era digital tenía una redacción diferente a la de la impresa. Estoy seguro que para lo que viene, porque ya está funcionando así, ya no va a haber esa diferencia. Pero todos son periodistas egresados, algunos con más o menos años de experiencia.